Cielo del atardecer El rojo descolorido Iluminando el adiós De aquello que nunca ha sido Iluminando el adiós De aquello que nunca ha sido No hay despedida peor Que dos que no se han querido Cuando gritaba el amor Urgente en cada latido Cuando gritaba el amor Urgente en cada latido Bajo una luna de piedra Parece amar nuestro río Y se parece al amor Nuestra pena y nuestro río Y era la heredera Bajo una luna de piedra Parece amar nuestro río Y se parece al amor Nuestra pena y nuestro olvido Y era la heredera Omba Umba 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 No hay manera de perder Lo que nunca se ha tenido Y cómo es que me siento yo Como quien todo ha perdido Cómo es que me siento yo Como quien todo ha perdido Bajo una luna de piedra Parece mar nuestro río Y se parece al amor Nuestra pena y nuestro olvido Poder oír mirar abajo Una luna de piedra Parece mar nuestro río Y se parece al amor Nuestra pena y nuestro olvido Nuestra pena y nuestro olvido Nuestra pena y nuestro olvido Nuestra pena y nuestro olvido